...con Veneno Sandoval de la tijera, Carolina, que nos tiene un adelanto para esta tarde. Carolina, bienvenida. Ay, qué bonita, Chari, tan linda usted, porque la María José, ¿sabes que yo creo que pienso en ella? Vuelvo a Chanel y Rodolfo, ya sueño con él de tanto que lo veo. Y Felipe, por supuesto, me quita el sueño, pero no puedo hacer nada porque está comprometido. Sí, más allá que eso. Calzado, calzado. Sí, ya me pere de eso. Yo lo prohibiría si fuera así. Pero bueno, Chari, a lo que vine, les cuento que hoy la tijera va a estar más caliente que nunca, señores, porque en exclusiva tenemos, ay, mi amor, un video paparazzi de Edith González, quien, mi amor, con su carita de yo no fui, tanto glamour. Ay, mi reina, hace peores cosas que yo. Es tanta caña que ustedes no van a poder creer de qué fue capaz Edith González con todo y que sale con un político tan adinerado. Así es que yo quiero que ustedes estén ahí contando los minutos desde ahora que termina Escándalo TV hasta que empiece la tijera, porque lo que tenemos hoy, ay, mi amor, es que vuelvo y te digo. Candela. Increíble. Imagínate tú que las primeras imágenes ya, después de que confirmara que está embarazada, eso va a ser en exclusiva, como les estaba contando, solo y por la tijera. Se le nota el embarazo. Se le nota el embarazo, pero cuando come. Porque come por dos, mi amor. Imagínate tú que cuando yo empecé a ver el paparazzi, yo dije, Dios mío, es que esta mujer, ¿cuántos platos de comida se va a comer hoy? Bueno, en el embarazo. En efecto, ¿cuál mujer embarazada? Como ya lo sabemos todas, esto es muy propio de nosotras cuando tenemos una barriguita llena. Pero yo lo que quiero que vean y estén muy pendientes, es de qué fue capaz Edith González en público, en uno de los centros comerciales más conocidos y pues visitado por los famosos aquí en la ciudad de Miami. Nada más les voy a decir el nombre, ella se encontraba en Bar Harbor, en una de las tiendas más espectaculares. Y ahí se los dejo para que hoy estén conmigo, con todos los chicos de la tijera, 6 de la tarde, 5 centro, viendo qué fue lo que quiso devolver Edith González. Ahí se los dejo. Bueno, ahí estaremos viéndolos para ver todo lo que pasó. Y yo también quiero ver lo del pirro, lo del sitio. Lo del pirro, ¿verdad Carolina? María José, yo creo que tú, seguro que con mucho glamour, has sido una de las que ha hecho las cosas que Edith González ha sido capaz de hacer. Pero no se lo pierdan, 6 de la tarde, 5 centros. No, Caro, no puedes decir eso, yo creo que María José haga eso. Ah, mira Felipe. Acotestada logró un juzgado por su condición. Dime, dime. Estaba yo pensando que tú hiciste una manifestación el otro día en pro de que yo me ponga mis escotes más a menudo. Te prometo y te juro aquí en Televisión Nacional que más nunca me las tapo. Me parece muy bien, te queda muy bien el escote. Lo que pasa es que el otro día saliste tapada y fue como perdido el segmento. Yo sé, nos vemos hoy, 6 de la tarde, 5 centros. Y recuerden que el veneno dulce de esta chiquitica los espero hoy. Qué maravilla, le prenderemos fuego. Ay, yo te digo una cosa, yo te voy a meter en la casa e invitar a las amigas a comer. Esta noche continúan las emociones.